Buenos días chicos, desde la Cualidad de Zaragoza. Hoy vamos a hablar de una especie de pez del lago Tanganyika endémico, muy curioso y muy interesante. Es el Neolauplologus brichardio, princesa de Burundi. Estos peces, ahí podéis ver cómo se acerca el macho, por la parte de arriba de la imagen, son peces que cuidan en guarderías. Se juntan varias parejas, hacen las puestas y luego unos cuidan de otros. Tanto los padres de los hijos, los tíos de los sobrinos, y se puede ver cómo hay agrupaciones de peces, cómo hay pequeños bancos de peces con individuos de diferente tamaño. Hay individuos muy pequeñitos que deben tener 3-4 semanas de vida, unos más medianitos que tendrán un mes, mes y medio, y unos que se podría decir subadultos, que a lo mejor llegan a tener ya 2-3 meses. Esto es una forma de reproducción muy típica de esta especie y ahí podéis ver a todos los reproductores. Se hacen fuertes en una zona del acuario, evitan que el resto de especies depreden sobre sus puestas y sobre sus larvas y consiguen un mayor éxito reproductor. Y podéis ver cómo hay juveniles de diferentes tamaños. Pues nada chicos, esta es la princesa de Burundi, un bicho muy bonito, a mí me encanta. Yo de pequeñito, de chabalín, ya lo crié con 10 o 12 años y la verdad es que es una especie muy interesante. Pues nada, que lo paséis bien y yo me quedo en casa. ¡Gracias!